Tony Vega, Tony Vega Ella es, esa pared de me Saludos Philly, soy Tony Vega Y la cita es el 7 de mayo en District 9 allá en Filadelfia Los esperamos y viva todo color Este es el video de Tony Vega y Frankie Negrón Así que, mayo 7, District 9 en la cita Ya los esperamos Ya está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida